Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' China te seguiré Aunque tenga que bajarme con chancaché Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque tenga que cruzar al estrecho después Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Para ti vida mía ¿Verdad? 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 Yo te seguiré Óyeme mami, óyeme mami Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te seguiré, al fin del mundo te seguiré Yo te buscaré, porque te quiero y te adoro Porque te quiero mamá, yo te seguiré Quéreme mamá, quéreme mamá, quéreme con esta buena Yo te buscaré, hoy es mi China Yo te seguiré, te buscaré hasta Rusia Yo te buscaré, hasta la China, hasta la Asia Yo te seguiré, yo te buscaré 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 Milagro, oye milagro, te quiero cosita buena Te quiero y te adoro, pero te quiero y te adoro chinita buena Te buscaré, aunque me salga el fantasma de Nikita Kuché Te seguiré, te buscaré, te quiero y te adoro Yo te seguiré, hoy en mi china, hoy en mi china Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te seguiré ¡Gracias!